El reloj marca las 9 de la mañana con 4 minutos. Es momento de arrancar este primer bloque informativo con una de las noticias que definitivamente ha causado revuelo en las redes sociales. Y se trata de la captura de Antonio Coro, el exalcalde de Santa Catarina Pinula, quien hace tan solo unos momentos fue capturado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora. Definitivamente son varios casos de los cuales se le ha señalado. Anteriormente lo conocíamos por el Cambrai en el año 2015 y posteriormente ahora conocemos otro caso aparentemente de corrupción que ha salido a luz y que tiene que ver con una indemnización que ha sido catalogada como algo ilegal. Ahí mostramos las imágenes entonces porque él encontraba en este caso en un viaje en Norteamérica, en Estados Unidos. Él habría solicitado un permiso para atender algunos asuntos personales y también de trabajo. Y luego en este caso pues él decide entregarse a las autoridades. Esas son las imágenes que han llegado a nuestra sala de redacción en el Aeropuerto Internacional Aurora luego de que retornara al país en un vuelo comercial. De hecho el fiscal regional metropolitano dio información referente a las fuerzas también de seguridad quienes realizaron las dirigencias correspondientes para efectuar la detención contra Coro por el cargo de estafa propia. Y bueno ahí entonces observamos que el ex jefe DIL había manifestado mediante un comunicado desde el pasado martes como usted lo recordará que se encontraba fuera del país por motivos también de salud y aclaró que no se encontraba prófugo y es por eso que quiso aclarar esta información. Asimismo también agregó que su abogado entregó un memorial al juzgado a cargo del caso donde explicó también los motivos de su ausencia. Ahí lo observamos es una de las fotografías que nosotros compartimos con usted amigo televidente para que esté enterado de lo que está sucediendo en nuestro país. En ese sentido también tenemos que retroceder, hacer una retrospectiva para que usted recuerde algunos de los principales señalamientos porque en este caso la fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público lo ha señalado de haber recibido alrededor de 3.4 millones de quetzales como un pago ilegal por la indemnización que él habría dirigido los 15 años en la comuna de Santa Catarina Pinula. Usted recordará esta noticia, pasó muchísimo tiempo al frente de esta municipalidad y fue en febrero del 2015 que el Consejo Municipal autorizó por una vez y de forma excepcional este pago que ya ha sido bastante criticado. El mismo fue efectuado aunque el ex jefe DIL renunció en enero de ese mismo año para competir por la alcaldía capitalina con el desaparecido partido líder. Usted también recordará esta noticia. Entonces para darle un poco más de contexto, el pasado 2 de octubre las autoridades del Ministerio Público y las Fuerzas de Seguridad efectuaron también una serie de allanamientos en algunas zonas de municipio en donde detuvieron a ocho personas, entre ellos algunos ex miembros actuales integrales del Consejo Municipal. Definitivamente hay muchísimo que hablar respecto a esta captura y es nuestro periodista Marvin García quien le ha dado seguimiento, así que vamos a contactarlo en este preciso momento. Muy buenos días compañero, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sabemos que estás en el lugar de los hechos para traernos más información. Muy buenos días, adelante. Buenos días compañeros, nuevamente recalcando en torno a la captura de Tono Coro quien fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil en emigración cuando él ingresaba o intentaba ingresar a nuestro país procedente de los Estados Unidos en un vuelo comercial y es que se había dado información que él salía en 10 minutos cuando eran exactamente las 8 con 20 minutos que lo iban a trasladar hacia Torre de Tribunales. Sin embargo, el atraso se ha dado en el protocolo de salida en el Aeropuerto Internacional Agroa esto a raíz porque nos encontramos ya en sótanos de tribunales a la espera del exalcalde Antonio Coro pero no ha ingresado a este lugar. Lo que podemos resaltar de nuevo es de que por parte del juzgador de la judicatura donde fue emitida la orden de captura tanto de Antonio Coro así como de personas del consejo quienes aprobaron la indemnización de 15 años de trabajo de Antonio Coro de 3.5 millones de quetzales ellos han solicitado que sean trasladados porque la audiencia quiere que también esté parte del consejo municipal quienes aprobaron esta indemnización cuando se esté dando la audiencia de primera o la audiencia de motivo de detención de Antonio Coro es por ello que se ha atrasado el ingreso del exfuncionario a esta Torre de Tribunales nosotros estamos a la expectativa por parte de diferentes medios de comunicación para en qué momento él estará arribando hacia ese lugar y nosotros nos mantendremos cuando arribe Antonio Coro hay que recordar de que él está siendo juzgado o señalado por peculados esto por haber recibido esta indemnización por parte del consejo que fue aprobado el año pasado y el Ministerio Público indicó que esto es ilegal el haber aceptado esta indemnización tomando en cuenta que el exalcalde renunció de su cargo por lo tanto según la ley no lo permite que él reciba una indemnización cuando alguien renuncia a todos sus derechos hacia haber renunciado al puesto público que estaba ocupando por eso ellos que ven la anomalía y el indicio portal no se debe de aceptar y el funcionario debe de retornar ese dinero a las arcas municipales de la comuna de Santa Catarina, Pinula es por ello que nosotros aún continuamos acá en Sótano de Tribunales a la espera que Antonio Coro pueda ingresar y poder dar sus primeras declaraciones sobre el motivo de su detención y cuál sería la postura del exalcalde que estará rindiendo a los medios de comunicación quienes le esperamos, como repito, en la rampa de ingresos de torre de tribunales así que compañeros regresamos con ustedes a estudios centrales y nosotros a la expectativa de la llegada del exalcalde agradecemos tu intervención a nuestro compañero en este caso hablamos de Marvin García por traernos todos los detalles respecto a esta captura tan importante una noticia que definitivamente ha acaparado la atención del día pero definitivamente las noticias siguen surgiendo por otro lado tenemos ya a nuestro periodista Hugo Morales en el caso Lago de Amartitlán